Pinocho y el carpintero Yepeto Había una vez un carpintero llamado Cereza. Era el artesano más anciano de la región y sus arrugadas manos eran capaces de hacer auténticas obras de arte con madera. Pese a su avanzada edad, todos los días el maestro Cereza subía a lo alto del monte a talar madera. Una fría mañana de invierno, Cereza encontró un extraño tronco de madera en medio de la espesura del bosque. Tenía un color amarillo, casi parecía brillar. El anciano carpintero lo ató a su espalda y se encaminó de vuelta a su taller, pensando en lo maravillados que quedarían los habitantes del pueblo al ver la hermosa mesa que podría tallar. Al llegar al taller, el maestro preparó rápidamente sus herramientas y cuando estaba a punto de cortarlo, el trozo de madera comenzó a hablar. El maestro carpintero pensó que estaba soñando. Asustado, el maestro Cereza pensó que era una buena idea deshacerse de él. Si se lo decía a alguien, pensaría que estaba loco. Así que la dejó encima de la mesa y se puso un abrigo para salir a tomar aire. Nada más abrir la puerta y ¡pum! Chocó de bruces con el vecino Gepetto que estaba en la puerta. Gepetto hacía zapatos y marionetas y esa mañana había acudido al maestro Cereza para contarle de un nuevo proyecto que tenía en mente. Quería hacer una marioneta, pero no era cualquier marioneta. El títere sería el más grande de la ciudad, casi del tamaño de un niño de verdad. Entonces, el maestro Cereza vio la gran oportunidad de deshacerse del tronco de madera tan extraño. Se lo regaló a Gepetto y este, de lo contento, volvió a la casa con el trozo de madera bajo el brazo, pensando en el nombre que le pondría al títere. Lo llamaré Pinocho. Ese nombre le traerá suerte. Cuando llegó a su taller, empezó a tallarla, pero de repente, para su sorpresa, la pieza de madera le estaba hablando a Gepetto. Por imposible que parezca, el hecho de que ese trozo de madera le hablara no le resultó inquietante. Cogió un paño, le pasó un poco de barniz por encima y le dijo, «Tranquilo, voy a tallarte muy despacito. No vas a notar más que unas cosquillitas». El buen hombre, entusiasmado, continuó su trabajo. Primero moldeó la cabeza, el pelo, luego los ojos, que inmediatamente comenzaron a mirarlo. Acababa de hacer la nariz cuando una fría mano de madera le quitó las gafas. Sin ellas, Gepetto no podía ver nada y tan solo podía escuchar las risas que salían de la marioneta. «¡Qué tan travieso! No te he terminado todavía y ya estás empezando a hacerme reír». Estuvo trabajando toda la noche sin moverse del sitio. Al día siguiente, había una marioneta del tamaño de un niño sentada en la mesa de trabajo. El amable zapatero trató de enseñarle a caminar. Pinocho, con las piernas estiradas, dio un par de pasos torpes y poco a poco comenzó a correr alrededor de la habitación de Gepetto. Él iba detrás, sin poder alcanzarlo, hasta que el títere abrió la puerta y salió a la calle. Gepetto trató de cogerle, pero Pinocho corrió más rápido que él y aunque el pobre zapatero no paraba de gritar «¡Detente! ¡Detente! ¡No corras!» la gente se reía de la escena y nadie le ayudaba. Afortunadamente, un soldado después de oír los gritos puso la zancadilla a Pinocho que tropezó y cayó al suelo. «Te voy a tirar de las orejas», dijo el soldado. «¿Has robado a este anciano?» Pinocho, muy asustado, no hablaba nada. Solo miraba con esos enormes ojos a su fatigado padre. Gepetto, igual que el asustado Pinocho, pidió disculpas al soldado. Le dijo que era solo un juego y que no volvería a pasar. El títere abrazó a su padre. «¡Me portaré bien! Te ayudaré en el taller, iré al colegio y seré el que mejores notas saque!» «Te agradezco por tus buenas intenciones, pero ni siquiera tenemos dinero para comprar libros». Una mañana, Pinocho estaba dormido cuando escuchó un ruido en la puerta. Alguien trataba de abrirla desde afuera. Pensando que eran ladrones, Pinocho se asomó por la ventana y allí vio a su padre, tiritando de frío mientras sujetaba una bolsa de tela con una mano y con otra trataba de abrir el portón del taller. «¿Qué hay del abrigo, papá?» «Lo vendí». «¿Por qué lo vendiste?» «Porque a mis años no hace falta tener abrigo». Entonces sacó un viejo libro de la bolsa de tela. Pinocho saltó al cuello de Gepetto para besarlo. Había vendido su abrigo para poder comprar libros y ahora podría ir al colegio. El invierno llegó a su fin. Había dejado de nevar y Pinocho, con el nuevo programa de estudios bajo el brazo, se fue a la escuela lleno de buenas intenciones. «Hoy quiero aprender a leer. Mañana quiero aprender a escribir. Y pasado mañana aprenderé a hacer cuentas. Entonces haré algo de dinero y compraré una nueva chaqueta Gepetto. ¡Se lo merece!» Su fantasía fue interrumpida por el repentino sonido lejano de una orquesta callejera y Pinocho, olvidando la escuela, se encontró en una plaza llena de gente que se apiñaba alrededor de una pequeña tienda toda llena de colores. «¿Qué es ese espectáculo?» preguntó a un niño pequeño. «No sabes leer. Ese es el gran teatro de títeres. ¿Cuánto cuesta entrar? ¡Cuatro monedas! ¿Quién me da una moneda por este libro?» preguntó Pinocho en voz alta mientras sacaba el libro de matemáticas de la bolsa. Un recolector de papel compró todos los libros de Pinocho. Cuando entró al teatro, uno de los títeres que se movía en la escena se dio cuenta de su presencia y empezó a gritar. «¡Ahí está Pinocho! ¡Ahí está Pinocho! ¡Ven! ¡Ven aquí con nosotros! ¡Hurra Pinocho! ¡Hurra nuestro hermano!» Pinocho subió al escenario y comenzó a bailar torpemente al ritmo de la música. Entonces salió Florencio, el titiritero. Florencio quedó maravillado al ver a Pinocho. Estaba acostumbrado a conseguir todo lo que quería. Sabía que con el dinero podría comprar cualquier cosa. Una marioneta que habla, eso era algo que ningún otro titiritero del mundo tenía. Ya se imaginaba recorriendo el mundo. «¡Pase! ¡Pase! ¡Vean a Pinocho! ¡El niño de madera! ¡Pinocho, la marioneta humana!» ¡Ah! ¡Su espectáculo sería galáctico! Pero Florencio era muy listo. Sabía que si alguien lo reclamaba, su espectáculo se echaría a perder. Así que sentó a Pinocho en un taburete y le ofreció los ricos dulces y comida abundante. Nunca Pinocho había visto tanta comida y tan rica, así que empezó a comer, comer y comer, hasta que ya no pudo más. Después, Florencio le ofreció una cama. Era tan grande y mullidita. Pinocho se quedó dormido enseguida. Pasaron las horas y Pinocho dormía a piernas sueltas. Mientras tanto, el titiritero, a toda prisa había recogido el espectáculo y ya hacía horas que cabalgaba en su carruaje campo a través. Quería alejarse del pueblo donde vivía Pinocho antes de que alguien viniera por él. Pinocho se despertó con mucha sed a medianoche. Se asomó asustado por la apertura de una tela y vio la apesumbrada noche en el bosque. Entonces empezó a sentir miedo. Un miedo enorme al sentirse tan lejos de casa. ¿Qué quería hacer Florencio con él? Pasaron un par de horas más y el carruaje paró. Florencio se asomó a ver si Pinocho seguía dormido. Y este, muy listo, hizo como que roncaba. Al rato, Pinocho salió muy despacito por el agujero que quedaba entre la tela del carruaje. Una vez tocó el suelo, echó a correr sin mirar atrás hacia la dirección de su pueblo. Iba de camino a casa con toda prisa, cuando se encontró a un gato medio ciego y a un zorro cojo y no pudo resistir la tentación de pararse a hablar con ellos. Cuando los dos escucharon su historia, entendieron que les había tocado la suerte. Una marioneta que hablaba les sacaría de pobres. Le dijeron a Pinocho que no podía presentarse en casa sin un regalo. Si quería que Yepeto lo perdonara, debía ofrecerle algo que lo hiciera olvidar ese momento. Conocemos de un campo de cultivo mágico. Pero eso no es posible. Preguntó Pinocho asombrado. Te lo explicaré. Dijo el zorro. En la tierra de la lechuza común, hay un campo llamado por todos el campo de los milagros, donde si pones una moneda de oro en un pequeño agujero, al día siguiente encuentras un hermoso árbol lleno de monedas. Pinocho ingenuamente se dejó convencer por los dos falsos amigos y terminó en la taberna del gamberro para celebrar su encuentro y su futura riqueza. Después de comer y un breve descanso, todos deberían reunirse a medianoche para llegar al campo de los milagros. Pero Pinocho, despertado por el posadero, se había dejado engañar de nuevo. ¿Cómo iba a ser posible ese invento que le decía? Querían engañarlo igual que al titiritero. Aprovechando el silencio que había en la taberna, Pinocho salió por una ventana. Y entonces ¡pum! El tabernero lo agarró de la pierna. ¿A dónde te crees que te vas? ¿Querías irte sin pagar? Asustado, Pinocho trató de explicarle lo que pasaba, pero el tabernero, un hombre muy bruto, no entendía nada. Los gritos que daba el tabernero llegaron hasta la sala principal, donde estaba sentado un famoso director del circo que recorría la comarca en busca de rarezas extraordinarias. Intrigado por la discusión, el maestro Luis se asomó por la cocina donde el tabernero zaranteaba a Pinocho mientras él gritaba ¡O me pagas o te llevo ante tu padre de la oreja! Viendo Pinocho, la única forma de escapar era engañar al tabernero. Dijo ¡Yo no tengo padre! Y como por arte de magia, la nariz de Pinocho comenzó a crecer. Los tres que presenciaban la escena quedaron atónitos. Primero Pinocho que se tocaba su nariz larga y puntiaguda mientras que visqueaba los ojos. Después el tabernero asustado pensó que algo así solo podía ser obra de brujería y decidió perdonar la deuda y dejarlo ir. Y por último el maestro Luis que vio en aquella rareza la pieza principal de un nuevo espectáculo para su circo. Así que el maestro decide seguir de cerca a Pinocho por las calles. Trata de esperar el momento justo para acercarse a él cuando de pronto su nariz queda enganchada en una alcantarilla y por más que tira hacia atrás es incapaz de liberarse. El maestro Luis entiende que ese es el momento ideal. Se acerca por detrás de Pinocho y le dice ¡Tranquilo! ¡Yo te ayudaré a escapar! Pinocho se queda embaucado por el aspecto de ese hombre que lleva un largo sombrero de terciopelo morado una chaqueta muy elegante del mismo color y un bastón de oro. Con sus guantes blancos agarra la nariz de Pinocho y tira fuerte hacia un lado hacia el otro pero no puede hacer nada. La nariz de Pinocho estaba metida en aquella alcantarilla. Entonces el maestro Luis le dijo Hará falta un poco de aceite. Quédate aquí mientras yo voy a buscarlo. Pinocho no tenía otra opción. Pasaron los minutos y de la alcantarilla Pinocho escuchó una voz. Deberías salir de aquí cuanto antes, Pinocho. Gepetto está buscándote. Pinocho no sabía si estaba soñando pero aquella voz venía del pequeño grillo verde que miraba desde el interior de la alcantarilla. Soy Pepito el grillo, tu conciencia y estoy aquí para ayudarte a ir por buen camino. ¡Qué tontería! ¡Un grillo que habla! ¡Menuda estupidez! Pinocho, ¿tú no eres la marioneta parlante? ¡Yo soy un niño de verdad! En esa discusión se encontraban cuando el maestro Luis apareció de nuevo con una botellita de aceite. Sin mediar palabras echó unas gotas sobre la nariz de Pinocho y tiró de él. Así Pinocho quedó libre pero no tuvo la mínima ocasión de escapar ya que Luis lo agarró fuerte de las piernas y lo metió en un saco. Ahora trabajarás para mí ¡Te he salvado la vida! Decía Luis mientras reía En la oscuridad del saco aquel grillo apareció de nuevo ¡Pinocho! Debes hacer el bien Tu actitud desobediente no te está llevando por buen camino Pasaron los días y Pinocho tenía que trabajar en el circo Era una de las atracciones principales ya que había aprendido a decir mentiras y su nariz crecía rápidamente y eso era muy divertido para el público que venía de todas las comarcas del país a ver semejante espectáculo. Pronto la voz corrió hasta el pueblo en el que el triste Gepetto seguía tallando zapatos. Gepetto estaba decidido a encontrar a Pinocho y una noche tuvo un sueño. Una hada se sentaba en los pies de su cama y le decía Pinocho es puro de corazón pero no hace caso a su conciencia Si consigues que aprenda a diferenciar entre el bien y el mal te concederé lo que ambos queréis y Pinocho cambiará la madera por carne y hueso. Gepetto despertó agitado sudando y con los ojos muy abierto no sabía si aquello había sido un sueño pero estaba decidido a encontrar a Pinocho vendió todas las herramientas su taller y hasta su cama Con ello alquiló un burro y guardó unas cuantas monedas para poder pagar la libertad de Pinocho Con el tiempo Pinocho cayendo en la más absoluta tristeza Si hubiera sido bueno Si hubiera ido al colegio ese día Con el tiempo Pinocho comenzó a atrofiarse Sus ágiles extremidades de madera se estaban agarrotando por la pena y poco a poco empezaba a perder movilidad Volvía a ser un tronco de madera Un día el maestro Luis apareció en el cuarto donde dormía Pinocho y otros tantos Le señaló con el dedo y un hombre muy bajito que estaba detrás de Luis Dijo Te doy diez monedas por él Luis asintió y el pequeño hombrecillo se acercó a Pinocho frotándose las manos Era un fabricante de juguetes de un país muy lejano En su colección tenía todo tipo de raras muñecas y muñecos Pero uno que hablase eso nadie lo había visto Ató de pies y manos a Pinocho y lo llevó colgando al lomo de mula con dirección al puerto Allí les esperaría un enorme barco que cruzaría el mar durante días para llegar a la otra punta de la tierra ¿Ahora me vas a escuchar? Gepetto lleva días buscándote Creo que has aprendido la lección Es hora de que valores lo que tienes Si no lo haces y te sigues portando mal te seguirán tratando mal ¿Lo has entendido? Pinocho asintió con la cabeza Pepito el grillo de la conciencia Chasqueó los dedos y las cuerdas que ataban a Pinocho desaparecieron Ahora solo hacía falta encontrar el mejor momento para salir del saco Pero ya era demasiado tarde Un incipiente olor a pescado empezó a entrar a través del tejido del saco Estaban subidos en el barco Mientras tanto el fatigado Gepetto salía a toda prisa del circo del maestro Luis Había conseguido localizarle después de mucho tiempo Pero para cuando había llegado hacía un día que Pinocho se había ido con el fabricante de juguetes Cuando llegó al puerto vio que hacía unas horas el barco había zarpado y se alejaba en el horizonte Por un momento Gepetto estuvo a punto de rendirse pero sabía que debía seguir aquí el barco hasta el fin del mundo Encontró un pescador que llegaba con la faena en un pequeño bote de madera Le dijo que si le prestaba el bote unos días a cambio podría quedarse con la mula para ir a vender el pescado Este aceptó mirando con extrañeza al anciano zapatero que se metía a toda prisa en el bote y comenzaba a remar detrás del gigante barco Una noche en pleno altamar un hada apareció dentro del saco y le dijo Pinocho sé que eres bueno veo luz en tu corazón no te rindas tu padre está a punto de llegar De pronto en su cabeza empezó a escuchar Pinocho Pinocho Al reconocer la voz de Gepetto Pinocho sacó fuerzas de donde no podía se desplazó como pudo por la cubierta y vio que al otro lado un pequeño hombre se agarraba a los restos de lo que debió haber sido un bote destrozado por las tormentas y el oleaje Era Gepetto Pinocho no lo dudó y se tiró al agua para salvarle pero no sabía nadar así que poco pudo hacer más que cansarse moviendo una y otra vez los brazos las aguas jugaban con ellos les movían hacia un lado y hacia el otro hasta que de pronto todo se hizo oscuridad Pinocho pensó que era el fin solo pudo decir una palabra ¡Papá! Pasaron los días horas y minutos nadie pudo saberlo y de pronto una luz comenzó a moverse enfocando los ojos de Pinocho este despertó asustado y ¿Papá? Era Gepetto padre e hijo habían sido tragados por una gigantesca ballena ahora tenían que pensar cómo escapar de allí por lo menos después de mucho tiempo estaban juntos tiempo que aprovecharon para hacerse las paces Pinocho había pedido perdón a Gepetto más de mil veces y él lo había perdonado de verdad un día Pinocho tuvo una idea trepó cuanto pudo y comenzó a hacer cosquillas a la ballena esta no pudo soportar y estornudó con toda su fuerza impulsando así a Gepetto y a Pinocho tan solo unos kilómetros de la costa de pronto el hada que se le había aparecido a Gepetto y a Pinocho en sus sueños salió de las aguas Pinocho has demostrado tener buen corazón Gepetto tu hijo es real y con un movimiento de varita les rodeó una especie de polvo brillante ese serrín mágico les llevó de vuelta al monte que quedaba cerca del pueblo el mismo lugar en el que el maestro cereza había encontrado aquel extraño tronco de madera al caer sobre el suelo cada mota de polvo dorado se convirtió en moneda había dinero suficiente para poder volver a empezar Pinocho y Gepetto compraron una casa un taller ropa y libros este comenzó a ir al colegio y sacar muy buenas notas Gepetto trabajaba haciendo marionetas que de pronto se hicieron famosas en toda la comarca y hasta el rey quiso tener una marioneta de Gepetto pero eso es otra historia colorín colorado la historia de Pinocho se ha acabado Gepetto Gracias.